El esfuerzo con ganas de trabajar y poner todas las pilas y ponerse a trabajar que es la realidad y tenemos un gobierno paralelo que calculo que podemos andar muy bien buscando las cosas, las necesidades, las cosas que tiene el pueblo y lo fundamental que estaba diciendo recién los colegas de ustedes es la desocupación y por supuesto el tema de vivienda también que son fundamentales y para ver si puedo traer esa fábrica tan nombrada de plástico así que vamos a hacer un censo en el mes que viene de marzo bien detallado de cada casa, casa por casa, de las necesidades de cada familia del ingreso, de lo que nos dan, cuántos miembros de las familias son quién trabaja, cuántos hijos, cuántos estudian, quién no estudia vamos a hacer un censo bien hecho para saber las necesidades y empezar a ayudar como tiene que ser familia por familia Se está trabajando mancomunadamente con varios municipios y esto también habla de la buena relación que hay entre ambos Por supuesto, yo con Gloria, como lo dije al principio, con Gloria y Jorge Contreras estamos exclusivamente, acá no hay política que esté por medio la única política que tenemos es ayudar a la gente al valle, a la gente del municipio de Dolores, San Pedro y el Sarmiento ponerse las pilas, como se lo dije recién para que, para que, ayudar a la gente y sacar la ciudad de Dolores, San Pedro y el Sarmiento que es uno solo nomás, porque lo sé para un puente así que es un barrio más de vía Dolores y si no tenemos un diálogo con los intendentes, no podemos hacer nada no podemos encarar solo yo, o Gloria, o Jorge por otro lado tenemos que encarar juntos, ¿no es cierto?, y ponerse las pilas que esto es el tema del AINAT, del agua, de la planta lo estamos encarando los tres, para ver si podemos traer, agrandar agrandar esa planta del AINAT que falta realmente son, para hacer este agrandamiento del AINAT son para 15 mil usuarios más entonces es muy importante que la gente tengamos este recurso, porque lo más importante es el agua ¿Cómo ha andado la temporada de verano en San Pedro? Ando bien, bastante bien, gracias a Dios siempre ha sido mi meta, no buscar, sacar plata sino ayudar a los chicos, a la juventud yo tengo 50 chicos en la pileta, en las dos piletas entre chicos y profesores de educación física que son los bañeros así que no es mucho el trabajo que le damos pero por lo menos son un mes y medio, dos meses que los chicos y la juventud las tenés por lo menos tranquilizadas y eso es el futuro de nuestro país, de nuestro pueblo Bueno, se habla de que pueden llegar a venir días difíciles para el país queremos saber cómo está San Pedro, cómo lo ha encontrado a tan solo dos meses y pico de trabajo Sí, mira, a San Pedro los problemas normales de cualquier municipio el tema de las herramientas, de las maquinarias en las mismas piletas con problemas tenemos que solucionar todo y en poco tiempo en 10 días solucionar el problema de las piletas del predio ahora hay que poner el tema de todo lo que es instalación de luz en todas las partes de los techos, del salón de fiesta, del pelotero que se llovían, tenían problemas y lo vamos solucionando y en este momento estamos haciendo el aula que es de la escuela secundaria y arreglando por supuesto que vienen las clases la escuela primaria y con todo lo que es la instalación del agua que tenía problemas en todos los baños lo estamos haciendo, que nos queda un poco a día para que empiecen las clases Gracias por ver el video